La personería le abrió una investigación a la alcaldía por no cobrar el impuesto a la plusvalía, es decir, por la valorización del suelo. En riesgo están 269 mil millones de pesos de la ciudad. El personero de Bogotá, Ricardo Cañón, le abrió una nueva investigación a la administración del alcalde Petro. Según él, estaría en riesgo el recaudo de 269 mil millones de pesos por concepto de plusvalía, que le deben particulares a la ciudad. Se trata de un valor agregado que se adquiere cuando cambia el uso del suelo y que la alcaldía no ha cobrado. Estamos verificando hechos y eventualmente establecer posibles servidores públicos responsables. La personería detectó una reducción del 80% en el recaudo por plusvalía. En este 2013 escasamente va en 7 mil. El secretario de Hacienda de Bogotá tiene otras cifras. Sería bueno que nos dijera cómo liquidó para llegar a esa cifra, porque en nueve años la ciudad ha recaudado 125 mil millones por concepto de la plusvalía, es decir, en promedio 15 mil o 16 mil millones por año. Según el personero, la administración distrital abandonó su función de recaudar estos dineros. La Secretaría de Planeación abandonó su papel respecto de la plusvalía. La liquidación de la plusvalía está metida en unas cajas. Algunos consejales criticaron la falta de gestión para hacer exigible el cobro. Hay como una suerte de pereza a la hora de arremangarse para ir a buscar platas. Pero el secretario de Hacienda dice que es necesario reformar la ley de la plusvalía. Hoy no se puede cobrar lo que se presume que se debe cobrar. Y para que este tributo se pueda volver exigible y manejable, hay que reformarlo totalmente. Según la personería, entre el año 2000 y 2012 hubo 721 mil nuevos predios, pero a solo 22 mil 893 le aplicaron el impuesto de la plusvalía, lo que indicaría que no se ha identificado la totalidad de los predios que deben pagar tributo.